El Tribunal Contencioso Electoral resolverá esta tarde sobre la multa impuesta a tres integrantes del Consejo Nacional Electoral. A partir de las 16 horas, los cinco jueces del Tribunal Contencioso Electoral dirán si ratifican o no la multa de 20 salarios básicos unificados, el valente a 7.880 dólares contra la presidenta del CNE, Diana Tamahín, y los vocales, José Cabrera y Estela Acero, impuesta en una sentencia en primera instancia. Dentro de las deliberaciones se expresarán los criterios a favor o en contra del proyecto presentado por la jueza sustanciadora y en función de eso vamos a adoptar la decisión. De esta razón, los consejeros dieron paso a una impugnación del Partido Social Cristiano y resolvieron invalidar lo resuelto por la Delegación Provincial de los Ríos acerca del escrutinio entre el 2 y 9 de abril pasado y borraron del sistema informático los resultados numéricos. La doctora Huacha, que es la jueza sustanciadora de la apelación, presentó el día jueves en la tarde el proyecto de sentencia y hoy en la tarde vamos a tener dos sesiones jurisdiccionales para conocer dos causas diferentes. Entre ellas está a la que usted se refiere. La ex candidata a la alcaldía de Mocachi, Jenny Domínguez, del movimiento Alianza País, fue quien interpuso la acción de queja. Atamahín, Acero y Cabrera apelaron el dictamen. La apelación básicamente es que nosotros cumplimos con nuestro deber. Es claro que no está tipificada la sanción para el tipo de queja. No se puede sancionar. La proponente de la queja también apeló la sentencia y pidió el endurecimiento de la sanción. Solicitó la destitución de las autoridades. Valeria Villarruel, Medios Públicos.